¡Muy buen mediodía para todos! Bienvenidos a un nuevo informe, un nuevo programa de InfoSalud aquí por la pantalla de Somos el Valle. Hoy nos vinimos muy cerca de la localidad de Plotiere, a muy pocos kilómetros de Neuquén capital, casi casi a la vuelta podríamos decir de donde está emplazada la antena de Claro sobre Ruta Nacional 22, porque la Clínica Paster inaugura un nuevo centro de rehabilitación en un muy lindo barrio con un entorno natural impresionante que ya vas a conocer en el informe de hoy. Nos está esperando el doctor Lucas Marrone para contarnos un poquito más acerca de las prestaciones que se va a estar brindando de este nuevo centro de rehabilitación. Acompáñanos a conocerlo. Muy bien, como te lo habíamos dicho, ya estamos en el interior del centro de rehabilitación Elementos de Clínica Paster, todavía lo ven un poco desierto, desolado, porque está recientemente inaugurado, pero para que nos cuente más acerca de este centro de rehabilitación, nuevo centro de rehabilitación, estamos con el doctor Lucas Marrone. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos, ¿eh? Me agrado. ¿Estás como coordinador de...? Como coordinador del centro de elementos. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente que está inaugurado? Inauguración comenzó el 6 de agosto, comenzó la inauguración, empezamos a recibir pacientes. Empezó a trabajar ese tiempo, pero el 6 de agosto ya empezamos a recibir pacientes. ¿Qué tipo de pacientes son los que están recibiendo en este centro? Los pacientes que tenemos en este centro son pacientes que no tienen ya una indicación de estar en una internación de agudos y tampoco cumplen criterios de una rehabilitación. Entonces son pacientes que por cuestiones sociales o judiciales o temas de internaciones domiciliarias, se los envían acá al centro. Es distinto a un geriático porque acá tienen atención a las 24 horas de enfermería, médicos y algunas interconsultas con otras disciplinas. Y el paciente cumple un estadio acá y después ya está en condiciones de poder dirigirse o irse a su casa o a una internación domiciliaria o lo que fuera. En eso es completamente diferente al otro centro que tenemos, cerca del aeropuerto. Es distinto porque es un centro de rehabilitación que obviamente no requiere internación de agudos, pero sí son pacientes que tienen algún tipo de acuerdo a su patología para rehabilitarse, ya sea lo neurológico que es lo que mayormente tenemos allá. Respiratorio, también se hace algo de trabajo con kinesiología respiratoria, pero sí es totalmente distinto lo que se expone de allá con este centro. Aparte de la cantidad de pacientes y de personal también. Bien, estuvimos recorriendo todas las instalaciones, maravillosos felicitaciones. Muchas gracias. Y podemos comentar un poquito acerca de cuáles son los espacios específicamente de este centro. Sí, el centro cuenta con un gimnasio que se está empezando a trabajar. En un futuro también creo que se va a hacer también tipo ambulatorio, tema de recepción, cocina, médicos, enfermería. Tiene una disponibilidad de 20 camas que por ahora no están todas cubiertas, pero en un futuro sí, que se llenen las 20. Tiene también disponible, todavía no, pero en un futuro de hacer la pileta, porque acá también funcionaba esto en un momento como spa, hidromasaje. Así que también se va a empezar a hacer en un futuro, cuando estén dadas las condiciones, de empezar a hacer hidroterapia con los pacientes. Perfecto. Por el momento, ¿cuántos pacientes tenemos? Tenemos 7 pacientes. Por el momento 7, porque hace poco que se abrió y todavía hay que... De a poco vamos ingresando pacientes hasta que se llene todo, pero ahora son poquitos, son 7 por el momento. Perfecto. ¿Y cómo son las derivaciones aquí al centro? ¿Vienen específicamente indicadas por el médico de cada uno de ellos? Sí, vienen, son pacientes, la mayoría de los que están internados en este centro son pacientes de la clínica Pasteur, que están internados en terapia intensiva o en la sala clínica médica, que como te decía recién, ya no tiene indicación de estar ahí, ni tampoco en el centro de la habitación, que hablábamos recién, el que está en el aeropuerto. Así que previo, vía telefónica o vía mail, nos ponemos en contacto y nos lo derivan ellos hacia acá. ¿Con qué instrumental cuenta cada una de las habitaciones que vimos que están bastante adaptadas? Instrumental, cuando tenemos camas, que tienen sistema electrónico con controles, monitores multiparamétricos, entradas de todo lo que es oxígeno, aire comprimido y sistema de vacío, televisión, baños incluidos, adaptados obviamente para los pacientes, con agarraderas. Y todo el entorno natural obviamente favorece a la energía que pueda llegar a tener para cada paciente estar internado acá, ¿no? Es un lugar muy lindo, bastante bien visto, aparte por el barrio donde se encuentra este lugar y también de paso, también como decías vos, también es muy lindo, un edificio nuevo, está muy bien presentado y todo lo que es la parte de, lo que es afuera, todo lo que es la parte de parquización, esas cosas muy lindas, el río acá cerca. Sí, ¿y cómo es el día a día de cada uno de los pacientes de aquí? ¿Cómo se trabaja con cada uno de ellos? No todos los pacientes tienen el mismo cuadro clínico, la misma patología, entonces cada uno está adaptado a hacer actividad en el gimnasio, algunos hacen en las habitaciones, otros todavía tenemos que adaptarlos, pero la mayoría tienen un tipo, un ritmo de actividad en el gimnasio. Ellos también, con la parte de quinesiología, lo que se hace la mayoría son pacientes, lo que es neurológico. Perfecto. Ellos también tienen horarios de visita para los familiares, para amigos. Sí, tenemos horario de visita que de lunes a viernes de 16 a 20 horas y sábado, domingo y feriados de 10 a 20 horas. Te digo, Lucas, que esto se debe llenar, digamos, nada mejor que venir a visitar a alguien internado aquí y poder disfrutar quizás de lo verde, de lo amplio de este centro. Muy pocos, ¿no? Hay aquí en la región con estas comodidades, con este ámbito también tan natural. Sí, con esto sí, tenemos el centro de rehabilitación que está por Alaska, cerca del aeropuerto que comentábamos recién. Sé que hay otros centros más también, pero está muy bien equipado el otro centro y este tipo de centro que se inauguró ahora, en el que estamos nosotros, hay elementos, creo que no hay en la zona alguno que se dedique para cuidados o centralización de cuidados crónicos. El tema de pileta y hidromasaje del que estabas hablando hace un ratito, ¿falta mucho más para tenerlo ya a punto? Y falta, no te podría decir en cuánto tiempo, pero se está trabajando en eso para que en un futuro no muy lejano se pueda ya empezar a rehabilitar los pacientes haciendo uso de la pileta. ¿También hay que adaptarla a esta pileta o ya está lista para...? Hay que hacer unos tipos de adaptaciones, de pileta y necesitamos también algún tipo de máquinas, como si lo ha sido, de materiales para poder incluir este tipo de actividades con los pacientes. Porque algunos pacientes encuentran algún tipo de patologías que necesitan de ayuda de terceros o mucha ayuda de terceros, entonces por ahí es difícil, se necesita cierto tipo de atención o de movilidad para poder hacer este tipo de rehabilitación. ¿Y los profesionales que están trabajando aquí, qué especialidad tienen? Todos son médicos clínicos, la mayoría son médicos clínicos, médicos clínicos y medicina familiar, medicina general. Perfecto. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte del primero de este programa y ya volvemos más conociendo este nuevo centro de rehabilitación. En Tecnomédica nuestro compromiso es con usted. Desde hace 30 años trabajamos para ser el proveedor número uno de insumos de salud en la región. Tecnomédica es servicio, trayectoria, asesoramiento calificado, compromiso. Te esperamos en Belgrano 150 Neuquén.